¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Baja y tengo un tema muy interesante para ustedes, los hombres, que es la lipoescultura en hombres. Es un tema aparte, es un tema que se tiene que tratar diferente. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres siempre vamos a pedir un resultado atlético. La lipoescultura en hombres se hace de manera exhaustiva. Es una lipoescultura que requiere darle forma al cuerpo masculino. Es muy distinto que hacer una lipoescultura a una mujer. Tenemos lo mejor para ustedes que es un sistema emulsificador de la grasa. ¿Qué es un sistema emulsificador de la grasa? Existen diferentes marcas, nosotros tenemos el mejor, claramente. Este sistema es una cánula que tiene un sistema de ultrasonido, el cual se introduce en la grasa y va a provocar que toda la grasa se licúe. De esta manera, sin dañar los tejidos adyacentes, sin dañar las venas, las arterias ni los nervios, solamente vamos a licuar la grasa y vamos a aspirarla como si fuera un licuado. Así de fácil. Con unas cánulas se extrae gran cantidad de grasa, hay menos inflamación, más rápido de recuperación. ¿Y qué creen amigos? Les vamos a dar el resultado de la lipoescultura de alta definición. Es la mejor técnica. ¿Por qué? Porque se recuperan más rápido, porque hay menos sangrado, porque hay menos moretes y porque se elimina mayor cantidad de grasa. Además, créanme o no, también en los hombres se hace transferencia a glúteos de una manera masculina y queda el cuerpo estupendo. Amigos, los invito a que visiten mi canal, El Doctor Baja. El canal es Doctor Baja, DR Baja. Visítenme, allí tenemos muchos videos, muchos resultados y muchas cirugías. Sígueme en las redes sociales, allí estaremos. Saludos y les mando un fuerte abrazo. Estoy a sus órdenes. ¡Gracias!